Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé ya todo lo encontré, tu mano en mi mano, de todo escapamos juntos, ver al sol caer Jugamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres mucha bulla y me gusta Lento, contento, cara adentro, lento, contento, cara adentro Pa' sentir la arena en los pies, pa' que se los pinte la piel, pa' jugar como niños, darnos cariño Como la primera vez que te miré, yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron, tu mano, mi mano, de todo escapamos juntos, ver al sol caer Jugamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres mucha bulla y me gusta Lento, contento, cara adentro, lento, contento, cara adentro Calma mi vida, con calma, que nada hace faltas Juntitos bailando, calma mi vida, con calma, de nada hace faltas Juntitos cantando, calma mi vida, con calma, que nada hace faltas Estamos juntitos bailando